¿Qué fue mi gente? Es John Atwa. Y bien, en esta oportunidad tenemos que hablar del video que le ha dado la vuelta a la internet en las últimas horas, que supuestamente fue grabado, encubierto y muestra a Donald Trump diciendo algo que tiene muy molestos a los demócratas, ¿ok? Y también medios de comunicación de izquierda lo han acusado de haber mentido en este video que les estoy a punto de mostrar. Por ejemplo, Reuters publica, Trump afirma falsamente haber expulsado a Biden de la contienda en un video. A su vez, uno de los influencers de los demócratas, Ed Krasenstein, publica en Twitter, ¿Acaso este hombre se parece y habla como alguien que tú crees debería representar a Estados Unidos? Y la gente en los comentarios, afortunadamente, dijeron sí. Él habla exactamente como pienso yo. Él habla como pensamos la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver el video en cuestión que supuestamente afecta la imagen de Donald Trump. Ok, yo les pregunto de qué forma exactamente. Escuchen lo que Donald Trump está a punto de decir. Por cierto, todavía sigo resfriado. Estoy en el cuarto día, ¿ok? Ayer no pude siquiera hacer videos porque no podía pasarme de 30 segundos sin estornudar. Y tenía como un grifo abierto en la nariz, ¿ok? Una cosa realmente terrible, terrible. No estaba presentable el día de ayer. Y hoy tampoco. Así que si pueden, por favor, cierren los ojos, ¿vale? Hagan como si este fuese un programa de radio. Un programa de radio, ¿ok? Tengo fiebre, me duele todo. Pero bueno, aquí estamos. Es decir, yo dije, bueno, voy a esperar hasta mañana. Pasé contigo, pero tantas cosas han pasado en las últimas horas que tendría que hacer 20 videos mañana. Así que vamos a empezar. Entonces, tenemos a Donald Trump siendo grabado en un campo de golf encubierto. Donald Trump dice, ¿me viste en el debate? ¿Cómo me fue en el debate a la vota de la noche? ¿Cómo me fue con ese viejo, ese pedazo de basura, Joe Biden? Dice, él ha renunciado, ¿sabes? Él ha renunciado a la carrera. ¿Es eso? Sí, he ganado de la carrera. Dice, él ha renunciado, ¿sabes? Joe Biden. Él va a dejar la carrera. Y dicen, eso es cierto. Y él dice, sí, dice que renunciara a la carrera. Lo cual significa que vamos a tener a Kamala Harris. Y creo que ella va a ser mejor. Y después lo dice de forma sarcástica. Dice, es tan divertida, es tan patética Kamala Harris. Es tan divertida ver lo patética que es, jodidamente mala, ¿ok? Y eso significa que tenemos a Kamala. Creo que ella va a ser mejor. Ella es tan mala. Ella es tan patética. Es tan increíble. Ella es tan mal. Yo no puedo imaginar. Pero ¿puedes imaginar a ese hombre con el tratamiento de Putin? Y al presidente de China, que es una persona feroz. Es un hombre feroz. Un hombre muy difícil. Y después dice, pueden imaginar a ese tipo Biden teniendo que lidiar con Putin. O con el presidente de China, que es una persona feroz. Es un hombre feroz. Un hombre muy duro, muy rudo. Y después al final Donald Trump dice que acaban de reportar que Joe Biden va a dejar la contienda. Entonces al final dice, acaban de anunciar que Joe Biden probablemente se va a retirar. Entonces Reuters pone eso como Trump afirma falsamente haber expulsado a Biden de la contienda. Ok, ahora miren. ¿De qué forma ese video afecta a la imagen de Donald Trump? Eso más bien debería ser uno de los nuevos anuncios de campaña de Trump. ¿Ok? Porque en efecto, es lo que piensa la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. Y Trump habla de la forma que pensaría y que hablaría cualquier persona. Él no está tratando de aparentar gran diplomacia falsa y doble cara y demostrar supuesto respeto a oponentes políticos. Aún cuando tras bastidores están literalmente tratando de meterlos en prisión. Eso es lo que hacen los demócratas. Por eso es que personas ven este tipo de videos y dicen, sí, yo prefiero un político que hable de la forma que piensa. Que diga lo que realmente siente, lo que realmente cree. Y que no se esté mordiendo la lengua porque, ay, no debería decir esto. Porque esto es políticamente incorrecto. Porque esto podría quitarme algunos puntos en la más reciente encuesta. Ahora, lo que se refería a Donald Trump al final sobre que había un reportaje que había salido el día de ayer. Que Joe Biden estaba considerando dejar la contienda. Pues aquí está y aquí está la respuesta de la Casa Blanca. Hay subtítulos en pantalla. El presidente Biden ha dicho que un alivio clave, que sabe que no puede ser capaz de salvaje su candidato. Si no puede convencer al público en los próximos días que está en el trabajo. Bueno, la respuesta ha sido suave. Ahora la Hora Blanca está lanzando esta reacción diciendo, Quote, this claim is absolutely false. And if we had been given more than seven minutes, we could have communicated this before it was publicized. NewsNation's Kelly Meyer joining us now on the phone. Kelly, just yet another accusation the Biden administration is trying to swat down amid concerns over his candidacy. Yeah, and you know, we're just at the White House today as they're trying to shield all of these reports that are circling. Miren, este fue el rostro de Biden cuando se enteró que estaba reportando lo que él muy probablemente en efecto le había dicho a Soleado, ¿ok? Yo creo que en efecto esto fue una conversación real. Ahora, no tengo la prueba de ello. Esto fue reportado por una fuente anónima, pero estoy dispuesto a creerlo porque tiene sentido. Y lo he dicho desde no solo el momento en el que ocurrió el debate. Inclusive antes dije que una de las razones por las cuales quizás el debate se hizo tan temprano es para básicamente detenerte a obligar a Joe Biden a dejar la contienda por medio que le fuera tan mal en el debate que no tuviese otra alternativa más que hacerlo. Y miren, pareciera que ese plan está en pleno popé actualmente. Pareciera que eso es exactamente lo que están comprometidos a hacer los medios de comunicación y el Partido Demócrata. Inclusive CNN ha estado básicamente haciendo un mejor trabajo en ir tras Joe Biden que lo hizo en algún momento Fox News, ¿ok? CNN ha estado haciendo artículo tras artículo, segmento tras segmento, acusando a Biden de esto, de aquello. La portada de la revista Time que dice pánico y muestra a Biden saliéndose de la revista. O sea, un pocotón de cosas que hemos visto. Los medios de comunicación de izquierda que de forma hegemónica habían defendido a capa y espada a Joe Biden hasta el momento del debate. El momento del debate fue un antes y un después. Y yo creo que eso se debe a una estrategia del Partido Demócrata de que, ok, este sujeto no se quiere ir, así que vamos a obligarlo a que lo tenga que hacer, ¿ok? Hay quienes creen que ya es demasiado tarde. Hay quienes creen que le sería peor al Partido Demócrata inclusive cambiar a Joe Biden por otra persona. Pero al mismo tiempo hay muchos que dicen que se puede reinventar a Kamala Harris y que Kamala Harris pudiese volverse esa figura que le hace falta al Partido Demócrata en la actualidad y esa figura que cumple los requisitos de la política identitaria del Partido Demócrata que no estaría cumpliendo, por ejemplo, un Gavin Newsom, que sería un hombre blanco heterosexual, ¿verdad? Y encima de eso, obviamente, yo ya he mencionado y les mostré un video de una delegado de California Demócrata que había dicho que si Kamala Harris no le daban el puesto de Joe Biden, si Joe Biden fuese a ser reemplazado, que ella se iba a ir del Partido Demócrata y con ella se irían todas las mujeres afroamericanas, ¿ok? Entonces, está en un problema bastante grande el Partido Demócrata en la actualidad y miren, esto yo creo es parte también de la campaña de reinventar la imagen de Kamala Harris. Por ejemplo, esta reciente encuesta que hizo CNN, que yo le doy la misma credibilidad a esta encuesta que le daría una encuesta publicada por Kim Jong-un sobre sus niveles de favorabilidad dentro de Corea del Norte, ¿ok? Pero esto es lo que publica CNN sobre Kamala Harris versus Donald Trump en una hipotética contienda electoral. A new CNN poll finds Harris within striking distance of Trump in a hypothetical match-up, 47 to 45 percent, a race within the margin of error with no clear leader. Harris' stronger showing against Trump is built upon her standing with women. 50 percent of female voters back Harris over Trump, compared to 44 percent for Biden against Trump. And among independents, 43 percent backing Harris, just 34 percent for Biden. As we talk to voters like Maureen Glynn in Wisconsin, Harris' name often comes up when Democrats express concern about Biden's age. Ok, entonces miren, honestamente, a mí, por mí, ustedes saben, yo prefiero que Joe Biden siga siendo el candidato porque creo que esa es la victoria más fácil para Donald Trump, una victoria que casi se pudiese asegurar. De hecho, Biden seguir siendo el candidato al Partido Demócrata. Pero por fuera de ello, la segunda mejor opción para lograr ese objetivo y que Donald Trump vuelva a ser presidente, yo creo, sería Kamala Harris. Y creo que probablemente será más divertido tener Kamala Harris. Pueden imaginar a Kamala Harris tratando de llevar a cabo una campaña presidencial. Pueden imaginar a Kamala Harris, por ejemplo, teniendo que participar en un debate presidencial frente a Donald Trump en septiembre. El momento de este debate fue el momento correcto, porque el momento correcto es cada día en este momento. Será una cosa increíble. Así que, puramente por el propósito de comedia, no sé cuál sería mayor. Si la comedia de la continua candidatura de Joe Biden hasta el día de las elecciones o un reemplazo de Kamala Harris. Pero sí, vamos a ver qué ocurre con eso. Por fuera de ello, también tuvimos un momento que, una vez más, es parte del día a día de Joe Biden ahora. Es decir, cosas totalmente incoherentes como el que él fue la primera mujer afroamericana en ser vicepresidente. Observen esto. Entonces él dice, ¿verdad? Y estoy orgulloso, como he dicho, de ser la primera mujer afroamericana en servir de vicepresidenta y después también con un presidente afroamericano. Obviamente, mira, yo sé lo que quería decir Joe Biden. Joe Biden quería decir dos cosas y las unió y hacía falta todo el contexto del medio. Él quiso decir, yo me siento orgulloso de ser el presidente que puso a la primera mujer afroamericana vicepresidenta. Miren, estoy tratando de ayudar a Joe Biden, ¿vale? Porque ustedes saben, yo estoy comprometido con que Joe Biden sea candidato. Así que miren, yo creo que deberíamos todos hacer algo y eso es, cada vez que aparezca algún video que muestra a Joe Biden equivocándose, metiendo la pata, diciendo algo que no es cierto, yo creo que nosotros deberíamos salir a justificarlo. Deberíamos hacer el trabajo que Karim Jean-Pierre trata de hacer, pero falla en cada intento. Deberíamos nosotros hacerlo. Entonces, no es que Joe Biden se equivocó y no sabía dónde estaba y no sabía si era su hermana, su mamá o su esposa, la que estaba parada al lado. Es que Joe Biden simplemente es una persona muy creativa. Él tiene una gran imaginación y es justamente esa imaginación lo que le permite poder descifrar cuáles son las respuestas a los problemas más difíciles de nuestro tiempo, ¿ok? Así que miren, yo les pido, vamos a empezar a hacer eso, vamos a hacer la campaña de defensa de Biden, ¿ok? No vamos a permitir que Joe Biden sea reemplazado por nadie, ¿ok? Pero bueno, miren, con eso tengo que ir y soplarme la nariz por cinco minutos antes de hacer el próximo video que justamente va a ser sobre Karim Jean-Pierre. Porque Karim Jean-Pierre acaba de tener una de sus sesiones de preguntas y respuestas más difíciles, si no la más difícil. Realmente fue un free-for-all contra Karim Jean-Pierre de forma que no he visto en ningún otro momento. Así que ese es el video que viene después de este. Pero hasta entonces, hasta la próxima gente. Paz.